¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Hoy tenemos un Super Unboxing. Aquí tenemos ya el paquete de la familia de Magneto, Wanda y Pietro. Estamos festejando los 80 años de Marvel, pues de este lado tenemos a la familia Maximoff, con arte original del cómic. Aquí tenemos a Quicksilver con su traje verde. Y en este lado tenemos otra vez el mismo arte de la familia Maximoff y pues vamos a abrirlo. Y pues atrás tenemos un fondo que es muy de cómic, una explosión con todo el estilo de una viñeta de cómic. Primero las damas, Wanda o mejor conocida como la Bruja Escarlata o Scarlet Witch. Este personaje ha tenido mucha influencia ahora en el mundo cinematográfico de Marvel. Y esta versión de Wanda me gusta mucho, me gusta la escultura de la cara. Se ve muy bonita, la pintura está perfectamente colocada. La escultura viene en dos moldes, quizás tres moldes. Es sombreado para darle más profundidad. Y vean por favor los ojos, qué bien hecho está. La boca, la escultura de la cara está padrísima. El cuerpo sí es un cuerpo genérico, tiene articulaciones en los hombros, arriba, abajo, izquierda, derecha. Es una sola articulación en codo. Tiene sus guantes muy bien hechos. El color este nacarado, aperlado, le queda muy bien. Y el contraste que hace con el opaco del plástico resalte bastante la figura. Su capa viene en plástico suave. Me gusta esta abertura que tiene aquí que también permite como darle cierto movimiento a la capa sin que estorbe. Tiene doble articulación en las rodillas. Tenemos también articulación en muslos y en el tobillo. Pues a mí esta me encantó. Me gusta mucho. La verdad, aunque sea un cuerpo este que ya nos lo han recetado varias veces. La escultura de la cara hace toda, 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 toda la diferencia. Tiene estos efectos de plástico que se los podemos poner aquí para simular que está usando sus poderes. Y ahora vamos a ver a su hermano. Ahora tenemos a Pietro. Quicksilver, rayo de plata. Este tenemos un cuerpo que es totalmente básico. Ya nos lo han dado infinidad de veces. La escultura de la cara me gusta. Está también muy bien pintada, muy bien colocada la pintura en los ojos. Tiene doble molde. Símbolo característico del trueno. Está muy bien colocada la pintura. En la parte posterior se nos separa un poco el trueno. En la parte frontal sí le da continuidad a este relámpago que tiene. Súper, súper articulado. Y vean qué padre este cuerpo nos permite darle un toque de mucha personalidad. Y poderlo poner en las poses clásicas como en los cómics a la hora que está corriendo Pietro. Incluso incluye un juego de manos con las palmas abiertas que también varios personajes de Marvel Legends ya los tienen. Entonces lo podemos poner ya así como si estuviera corriendo a toda velocidad. Está muy padre. Me hubiera gustado que le hubieran puesto quizás de accesorio como un tipo estela para darle este toque de velocidad. Y un difuminado. Estaría padrísimo una base así. Y ahora vamos a ver al mero mero. Al papá. Y ahora aquí tenemos a Magneto. Al papá de estos dos chamacos. Vamos a ver en detalle la cara. El casco. Vamos a abrirlo un poco para que vean la escultura del rostro. También es un rostro sencillo pero la pintura de los ojos está muy bien. Se ve medio bonachón. Se ve, me hubiera gustado un poquito más serio, más no sé, igual y con las cejas un poco más enojado quizás. La capa es de un plástico no tan suave como hubiera gustado porque limita mucho la articulación de los hombros. El cuerpo es básico. Tiene doble articulación y funciona muy bien para ponerlo de igual manera en poses increíbles a la hora de exhibirlo. La capa si viene, se ve bota muy fácil, eso no me agrada demasiado, pero en conjunto se ve espectacular. Otra cosa que tiene es que le podemos cambiar la cabeza y es algo que se agradece mucho. Ya le cambiamos la cabeza y la verdad es otra historia con este rostro. Es un rostro más enojado, más... Vean, abro el casco para que vean el detalle. Tiene los dientes, los ojos y con la sombra que le da el mismo casco se ve en verdad sorprendente. Y tiene estos accesorios que también ya muchos personajes se los han puesto. Ahora viene en morado con una brillantina. Pues que le queda magneto, podríamos jugar a que es partículas metálicas las que está manejando. Pero está espectacular. Con este rostro sí cambia totalmente. Qué increíble que nada más un pequeño detalle. Cambia totalmente el sentido de la figura de la pieza. Eso es otra pieza totalmente. Yo lo dejaría con esta cabeza. No sé ustedes qué opinen, qué rostro les gusta más. Vamos a poner el otro, esta otra espiral de poder, por llamarla de alguna manera. Pues así es juego amigos, llegamos al final de este unboxing. Díganos en sus comentarios qué les pareció, cuál fue la figura que más les gustó. Si les gustaron los tres, qué opinan del cambio de cara de magneto. Y también les vamos a comentar dónde pueden conseguir estas figuras. Estas figuras las pueden conseguir en la página de coleccionablesmx.com. Ahí pueden conseguir muchos Marvel Legends, además de otras figuras que también les van a encantar. Hay muchas piezas coleccionables. Recuerden, estamos en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Yo soy Hugo y nos vemos en el próximo video. Bye. Juegos, 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 Juegos.